Mira como todo se llena de polvo, cuando no le das enero a la vida Solo necesitamos las paredes de un poco, nos dan los pies y se cobran las ruedas Saca la cabeza de la basura, todo que no tenemos que poder estar En el rey de un año, saca el otro amado, y vas a llorar, ya me tiras el santo La balas a mi cuello que lo tengo de su voz, y deja que mi carne de tu enemigo No te ha ocurrido, queriendo asustar, y no es tan fuerte Pero no vamos a pensar, no hay cosas que no hay, no hay cosas que no hay No me voy a pagar la sal Si me dejas, me voy a picar con el dolor de cualquier oscura Si tú quieres, me puedes caer, no me vas a la deriva Si me dejas, me voy a picar con el dolor de cualquier oscura Si tú quieres, me puedes caer, no me vas a la deriva Si me dejas, me voy a picar con el dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!